Chavales, bienvenidos al día esperado de Final Fantasy XIV Online, bienvenidos al día de la Dungeon. Soy level19, recordad que podéis descargaros Final Fantasy y además me ayudáis un montón, es totalmente gratis. Puedes subir a level60, tienes muchísimas clases, profesiones, de todo, así que descargarlo lo tenéis en la descripción y vamos directamente a... con Jack y Llanta aquí. Y ya estamos, ya tenemos la misión Habla con Yellow Jacket en la entrada de Shastasa, que es la pedazo de Dungeon. Así que nada, vamos a... primero a equiparnos, ¿vale? Vamos a comprar cosas para la batalla y para empezar tenemos aquí gorritos de level 16, 19, que es para todas las clases y dan más 9, más 18, esto es bastante bueno. Este está muy bien, así que vamos a pillarlo de 18, más 13, más 13, es muy bueno. Lo compramos y vamos directamente a ver aquí las cotas. Las cotas no hay ninguno que nos podamos... no lo podamos poner porque tengo ahora una bata que es la hostia, ¿vale? Me tengo que vestir porque claro, no voy a ir en pelotas, ¿no? Entonces vamos a comprar... vamos a comprar y vamos a pillar algo que nos dé bastantes cosas, por ejemplo, Critical Hit, a ver, nos dan bastante... Uf, este te da 37 defensa mágica, es una locura, ¿eh? ¡Uh, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! Vale, pantalones no podemos ponerlo, sí, pantalones tenemos. Tenemos uno bueno, vamos a seguir comprando. Y por cierto, nos han dado cositas... ¡Dios! ¡Qué guapa la montura! Eh, nos han dado cositas, chavales, mirad esto. Atención, porque ahora podemos sumonear a un bichito. A un bichito. A un bichito. Exactamente, no sé cómo se... aquí está, Minion Guide. Aquí está. ¡Mirad! Tenemos ya el primer Minion, es que he hecho bastantes cosas, está jugando fuera de cámaras, ¿vale? Bastante tiempo, pero bueno, vamos directamente. He estado practicando aquí, hasta level 6 o 7, la... Cómo ser buen arquero en las Dungeons, y más o menos voy bastante preparado. Voy bastante preparado, level 19. Vamos bastante preparados y vamos al ataque. Además es una misión, en la primera misión, la Dungeon. Aquí lo tenemos, Yellow Jacket. El nombre es, obviamente, por lo que tiene que ser. Y así que vamos para dentro. Vale, Sastasa, marcamos. Join. Así que nada, vamos a esperar, ¿no? Así que nada, aquí le damos, y hay que esperar a que se vayan uniendo un tanque, un healer y otro DPS. Let's go, chavales. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vámonos! Para la pedazo de incursión. No, incursión no. Mazmorrita, ¿no? Mazmorrita. ¡Buah! ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo! La verdad que llevaba mucho tiempo esperando que llegara Sastasa, que es la primera Dungeon, la primera mazmorrita de Final Fantasy XIV. Así que vamos a ver. Estos podríamos ser vosotros y yo. Pero bueno, nos hemos... Hostia, ¿cuántos conejos hay? Aquí la gente va a un poco. Yo la primera vez que entro, así que perdonadme si la lío un poco. No es mi intención, la verdad. Pero bueno, vamos bastante sobraditos, ¿no? Vamos bastante sobrados, ¿no? No voy a gastar nada de momento. Vale, tenemos un healer. Tenemos un arquero, que soy yo. Level 15, 18, 19. Claro, es que yo iba súper leveado, ¿sabes? Que soy level 19. O 18, soy level 18. Soy muy leveleado. La verdad es que tanque también me hubiese molado jugar, ¿eh? Tiene que ser divertido también. Aunque yo siempre he sido mucho de healer. No voy a engañar, ¿eh? Yo en los MMO, sobre todo, healer es lo que más me mola. Y hay que completar también la misión, ¿eh? Hay que completar esa misión. ¡Guau, es súper larga la Dungeon! Mirad esto, chavales. Después de este vídeo os enseñaré otras cositas, ¿vale? Misiones secundarias. Las misiones estas de azul, ¿vale? Están muy interesantes porque te dan cosas en plan habilidades, montarse en chocobo, cambiarse el afecto, transfiguración. O sea, está bien. Además, te dan muchísima experiencia esto de los Dungeons, ¿eh? Muchísima experiencia. Es una locura. Hay que tener cuidado. Proteger a nuestro healer, sobre todo. Se está atacando a nuestro healer ahora. Pero bueno, le pegamos fuerte. A este mamonazo. Vale, perfecto. Vale, aquí está el primer boss. Vamos, qué lujo. Vamos a tirarle esto. Le tiramos todo, ¿eh? Le tiramos todo. Le tiramos el aim. Fuerza. Tiene ya el veneno. Perfecto. Vamos a tirarle el uno. Este es el primer boss, joder. Pues está cayendo como... Está cayendo como el solo, ¿eh? También es verdad que le he tirado todo, ¿eh? Hostia, esto es una cura, ¿sabes? O sea, no sé por qué me lo estoy... Hay veces que me confundo. Esto es una cura. No debería de tirarme eso. Tenemos que vender cosas. Luego en el siguiente vídeo ya haremos el resto de cosas de mantenimiento un poco de la cuenta. La verdad que me estoy viciando mucho. Llevo todo el día jugando, literal, ¿eh? Cuidado con eso. Uh, se ha colado bastante, además. Tirarle cosas. Veneno que se le ha ido, no. Tiene 12 segundos. Vale. Vale. Hemos ganado... 4.000 de experiencia, LUT. Aquí está el LUT. Nada, no me vale. Y esto... Esto sí me vale, ¿no? Vale, pues sí. Pues sale ahí de... Como los LUTs, ¿no? Vale. Si lo necesitas, le tiras NIT. Y si no... Tirideo es básicamente... A ver, es como... No lo necesito, pero bueno, si me toca bien, ¿sabes? A vender o lo que sea. Entonces, bueno, nosotros pasamos un poquito de eso, ¿no? Vale. Tenemos que tirar el veneno. No se nos olvide. Vale. Vamos a tirar flechas. Sobre todo de... Porque son como escenario. El juego, si detecta que es LUT, ¿vale? Te va a dejar darle a NIT. Se va a pirar corriendo. Vale, hay aquí un cofre. ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena, eh! ¡Qué bueno! Único. Único creo que solamente se puede poner uno, ¿eh? Está cayendo rápido, ¿eh? Está cayendo rápido. No hay ningún problema, ¿eh? Nos hemos gastado bastante en coger equipo. Pero yo creo que a lo mejor no era tan necesario, ¿no? No sé, a lo mejor sí, ¿sabes? Si no, no lo estoy notando porque ya voy equipado, ¿sabes? Tiramos el veneno. Tiramos la flecha esta. Viene a por mí porque le he metido una tunda. Menos mal que le han metido el legado. Le he metido una tunda que flipas, ¿eh? Vale, tenemos el 2. Es muy bueno. Aún tiene 20 segundos de... Oh, otro 2. ¡Bah! Cómo está cayendo el... El personaje este, ¿eh? El boss. ¿Por qué pierdo el tarjeta? No cosa no entiendo. Vale. Interrumpido, sí. Porque la ha pillado él. ¿Esto no era un boss? Todos estos a lo mejor son de otras mazmorras. Porque yo creo que aquí acaba, ¿no? Tenemos 77 minutos para terminar la mazmorra. Yo creo que es muchísimo, ¿no? ¿77 minutos? No sé por qué tirar el 5. No merece la pena porque al ser un único target... Es mejor meterle flechas únicas, ¿sabes? ¡Bah! Como mete en área, ¿eh? Vale. Han venido a intentar jodernos unos perritos, pero nos los hemos llevado por delante. Como Dios manda. Hacemos el 2. Vale. Se va corriendo, como siempre. El mago... La verdad que tengo ganas de probar todas las clases, ¿eh? Bastante interesante, tío. La experiencia tiene que ser brutal cuando terminemos esto, ¿no? ¿Cuánto era la experiencia? 13.000 por la misión. Pero por la... Esto tiene que ser bastante más, ¿no? Vale. Pues está siendo bastante guay. Y luego tengo ganas de ver también el lado hardcore de este, ¿no? El lado difícil. Porque tiene que estar como una... Cuando subes más level podrás hacer esta mazmorrilla. Pero en dificultad difícil. Eso puede estar muy interesante. Vale. Vamos a tirar... Estas. Y acabamos con el 1. Vale. ¡Ojo! Arquito que nos acaban de dar, ¿eh? Just talking about shaft 2. Vale. Creo que nos vamos al... Al boss final, ¿no? Vale. Subió al 20, ¿eh? Al... Al... Bueno, subió de level al 20, pero... Tiene movimiento speed. Tiene level. Dios. Tío guapo, loco. Ah, dice que no es... No, no funciona en... En combate. Entonces, lo que acabo de hacer no ha salido para nada. Pero bueno, para correr cuando vas en grupo y tal... Entre bichos, oleadas y oleadas... Puede ser muy top, ¿eh? Puede ser muy top. Uy, me he metido en el área. Casi palmo, ¿eh? Casi palmo. ¿He subido de level otra vez? Al 21, no puede ser. Habré subido al 20. Vale, esto es un duty que estaba dentro de la mazmorra, ¿eh? No, así solamente tengo un único. Porque me decía que no podía porque... Ya tenía solamente un único, no sé. Ha sido muy raro. ¿Y los pantalones los he conseguido? No, los pantalones no. Pero bueno, un nuevo arco. Además, está bastante guapo, ¿no? Bueno, 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 bueno. Salimos. Salimos que tenemos que entregar la misión. Hostia, espero que la misión se entregue fuera. Aquí, ¿no? Leaves of Aleport. Es que aquí hay bastantes cosas que ya veremos después, ¿vale? Vamos al cristal. Por cierto, level 21. Locura, ¿eh? Toda la experiencia que nos ha dado, ¿eh? Registro de fob de dominación. No, vamos a ver. Necesitamos... Vamos a darle. Os voy a enseñar básicamente cómo se hace. Porque le das aquí... Le das al mapa, ¿vale? Y si tienes que ir aquí, puedes transportarte directamente a este cristal. Lo que pasa es que está arriba, creo, ¿eh? Esto está arriba, de abajo. Pero bueno, da igual. Esto no está al lado. 150 heals. Vamos para allá. Entregar esta misión. Y vamos a ir con la historia principal. Pues ya estaría... Pues completada. Y nos han abierto el Party Finder Unlocked, ¿vale? Que es para buscar party en las diferentes mazmorras. Hemos completado la misión con éxito de la mazmorra. Y ya la tenemos desbloqueada. Así que nada. Nos veremos mañana en el... En mañana no. El próximo día con Final Fantasy en el último vídeo. Espero que os haya molado mucho. Y nos vemos, chavales. Muchísimas gracias por haber estado. Deja un pedazo de like. Descárratelo gratis aquí abajo en la descripción. Y nada más. Pronto haremos un clan. Estaremos todos juntos. Y haremos mazmorrillas y demás. Recordad que es totalmente gratis, ¿vale? Y luego hasta level 60. Si quieres pagar mensualidad. Puedes hacerlo por la nueva expansión. Así que nada. Saludos. Adiós.